Bien, les estaba contando entonces de la diverticulitis, agua complicada, habíamos dicho que se formaban abscesos, pístulas, estenosis, perforaciones, y lo que está mostrando las distintas tomografías es a nivel del colon descendente de simóideas teníamos la enfermedad diverticular, que teníamos un engrosamiento de la pared, un aumento del realce de la misma, y aledaño está esta formación que es heterogénea, más que nada con densidad hídrica de su interior y aérea, con una pared que realza un montón con el contraste, bueno acá lo que está señalando la flecha es un riñón implantado porque era un trasplantado, pero ustedes miren la roja que es este absceso, está en relación a la enfermedad diverticular o diverticulitis aguda complicada que teníamos en esta región. Es un casito de la bibliografía, por eso señala el riñón implantado, nada más, no tiene nada que ver con esto. Bien, entonces, la enfermedad diverticular puede tener distintas formas de presentación, si miramos por acá, tenemos la enfermedad diverticular no complicada, que eran los clásicos divertículos sin ningún otro hallazgo. Podíamos tener la enfermedad diverticular con la complicación de la inflamación, pero que esta no pase de ser una inflamación, como es en este caso que tenemos el aumento de la pared colónica con el aumento de la densidad de la grasa adyacente, pero nada más. Podríamos pasar a tener una enfermedad diverticular inflamada, o sea, complicada con inflamación, y que a su vez esta inflamación se complique con abscesos, como es lo que está mostrando en este caso. Como también teníamos la diverticulitis aguda complicada, con la que se han formado fístulas, normalmente las fístulas se forman con la vejiga o con el útero, y la enfermedad diverticular crónica, que ya se generó una estenosis entre los distintos órganos. Hay otras imágenes en oculto también, pero para no hacerlo tan largo, les resumí en este cuadrito. Los diagnósticos diferenciales que siempre nos tenemos que plantear son a la cabeza el cáncer de colon, muy frecuente, por eso hoy les dije lo del segmento que está afectando, sobre todo cuando es en colon sigmoides. Si ya es un segmento cortito, tenemos que parar las antenas y pensar qué puede llegar a ser un cáncer. También la apendicitis, una torsión del apéndice pipiódico, las enfermedades inflamatorias intestinales, también podemos tener afecciones ginecológicas, como es el caso de EPI, una embarazón tópica, una torsión ovárica y demás, pero siempre tenemos que tener en cuenta que puede ser una diverticulitis aguda. Y el último tema que me tocaba abordar a mí el día de hoy era el escroto agudo. Vamos a hablar primero un poquito de la anatomía del testículo. Sabemos que tiene una forma ovoide, que tiene un diámetro longitudinal entre 3 y 5 centímetros, un diámetro anterior o posterior de 3 centímetros, y un diámetro transversal de unos 2 o 4 centímetros. Su ecogenicidad, como verán, es homogénea y puede ser un poquito discretamente ecogénica. Suele tener un megastino testicular que se ve como una fina línea ecogénica, en esta imagen que puse que es de un paciente de acá del hospital, no se ve, pero la solemos encontrar, quizás justo no estaba bien esa la foto, y está rodeado por una túnica albuginia, que es bien finita y un poquito hiperecogénica también. El epididismo suele estar en la región posterior y lateral del testículo, suele tener unos 6-7 milímetros de largo. Hay veces que el cuerpo es difícil de delimitarlo, si solemos ver la cabeza y la cola. Bien, la patología escrotal aguda la vamos a dividir en dos. Una, afección inflamatoria, como es el caso de la epidimitis y la orquitis, y una afección isquémica, como es el caso de la torsión testicular o de la torsión de los apéndices. ¿Sí? Empezamos por la orquiepidimitis, particularmente la epidimitis, que va a ser característico el aumento del tamaño del epididismo, que puede ser focal o global, va a tener una ecogenicidad disminuida o heterogénea, además se van a engrosar las cubiertas esplotales, puede haber hidrocelia reactivo, y lo clásico es el aumento de la vascularización a nivel del sector afectado. ¿Sí? La orquitis, que se suele acompañar de la orquiepidimitis, puede ser también focal o difusa, suele tener al comienzo un área hipoecogénica en relación al epidismo inflamado, y lo clásico también es que veamos el testículo aumentado de tamaño y con una ecogenicidad más difusa y más hipoecogénica, ¿se acuerdan que era discretamente ecogénico? Bueno, en este caso la empieza a perder. Y tiene un aumento de la vascularización también en relación al contralateral. Siempre la ecografía la tenemos que hacer comparando con el contralateral, para darnos cuenta. Acá tenemos un ejemplo de la biografía donde el testículo derecho, ya acá estaba puesta el power angio, en este caso no es color, pero representa lo mismo, es vascularización, ¿sí? Está recontra aumentada en el epidismo en relación al izquierdo, fíjense la diferencia, y en el testículo también, ¿sí? Pero el principal era a nivel del epidismo. Esta misma ecografía, o sea, este mismo paciente, pero evaluando también el testículo derecho, veíamos que tenía mucho hidroceler reactivo en relación al izquierdo, que no había nada. Esa es una clásica orquidepidimitis. Y para hablar un poquito de torsión testicular les cuento. Se produce por la torsión del cordón espermático, que siempre hay que hacer diagnóstico y diferenciar con la orquidepidimitis, suele tener un inicio solapado, lento, de unas 6 horas o más, hasta 6 horas puede ser normal el testículo y suele presentar dolor. Hay un aumento del tamaño testicular y una disminución de su ecogenicidad, pero después del correr de varias horas y también puede coexistir con hidrocele, hematocele, un engrasamiento de la pared escrotal y posteriormente vamos a encontrar áreas hipoecogénicas si hubo necrosis o hiperecogénicas si hubo áreas de hemorragia. Pero ya sepamos que cuando llegamos a este punto es irrecuperable el testículo. Nosotros la idea es encontrarlo acá dentro de las primeras 6 horas para que distorsionándolo sea viable la recuperación de ese testículo. Y bueno, en fases tardías encontrándolo acá ya va a ser tétrico, va a estar disminuido de tamaño, disminuida su ecogenicidad y obviamente insalvable. Lo más importante que tenemos que hacer es ver si este testículo pinta, es decir, si tiene color, porque si tiene color sabemos que no va a ser una torsión. Y siempre nos damos cuenta comparándola con el contralateral. ¿Qué vamos a encontrar? Si es una torsión ausencia de flujo. Además de que puede estar aumentado de tamaño, que puede tener una ecogenicidad heterogénea y demás, la ausencia de flujo es lo principal. Esto es un casito también de la bibliografía donde tenemos el testículo derecho aumentado de tamaño, pero lo que más llama la atención es la ausencia de flujo en relación al contralateral. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado y nada más. Medio con cortita la clase. Muy bien, Abus. 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 Che, yo lo único que agrego que me pasó a mí, ojo con las colesistitis a litiásticas. Gracias.